Este es un avance, hora 13 noticias. Este proyecto de vivienda en el barrio El Poblado fue construido hace 18 años y aunque fueron prometidas tres torres, solo se construyeron dos. Aún así, los propietarios tienen que pagar el costo de administración y los impuestos hasta por los apartamentos que nunca se construyeron. La ampliación de estos y otros hechos en nuestra emisión de la una de la tarde en Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Hasta aquí, un avance de Hora 13 Noticias. Hora 13 Noticias